Y hay algo muy importante que siempre se ha visto, porque así lo maneja la historia, no importa cómo estén en la tabla de posiciones, los jugadores saben que el Clásico, el hincha quiere que lo ganen, ¿no? Sí, claro, es que la historia lo ha dicho, eso no ha importado la posición de cualquiera de los dos equipos en la tabla, es un partido aparte, un partido que todos quieren ganar, pues imagínate, van a haber tres Clásicos en pocos días, que además es bueno para la ciudad, y bueno, esperemos que podamos pasar en la Copa y que en la Liga podamos seguir sumando. Humberto, ¿qué ha pasado por estos días con la parte digital del equipo Deportivo Cali? Que he sentido muchas quejas con una persona que la verdad no conozco, ¿qué pasa? Porque dice que los están bloqueando, ¿sabe usted la situación? Inclusive le ponen ahí el POTS a usted para que se entere de la situación, ¿ha conocido algo de estas quejas de varios hinchas del Deportivo Cali? No, voy a consultar, lo que pasa es que, pues usted sabe que tener contento a todas las personas es complicado y en mi caso ya lo que yo leo las redes es poco, pues porque obviamente la gente está molesta e insulta y amenaza y pues uno para la tranquilidad mental de uno trata de no leer eso. ¿Pero hubo cambios en el CM del equipo Deportivo Cali? Porque es que la queja es que los están bloqueando algunos hinchas que seguramente, y eso lo sabemos todos, hay algunos que son muy groseros, que se pasan de, en los términos muchas veces para hacer las quejas. ¿Qué hubo cambios o quiénes están conformando en este momento esa parte digital del conjunto Deportivo Cali en prensa? No, 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 hemos fortalecido el equipo de mercado y de comunicaciones, hemos tratado de reestructurarnos en esa parte, la verdad no tengo conocimiento de lo que tú me estás diciendo, lo que sí es que una directriz es no chocar con el hincha, hay gente grosera y que a veces por redes insulta y trata mal y pues es mejor uno tratar de no jugarles a lo mismo y de pronto los han bloqueado, pero no tengo en realidad la información sobre el caso.